¿Y qué vamos a hacer acá? Escudos... No te conformes con nada que no sea lo mejor Hablar con él en mi video ¿Dónde diablos vive el lair? ¿Alguien se acuerda? Si no es en Scat Gully, ¿dónde vive? ¿El qué güey? Erg, el grillado Ahora creo que nos tenemos que regresar Firestone, Travis, Titan Sans, Lost Grave No... No... Ahí vengo, ahí vengo Tal vez viva aquí, a ver ¿Y la excavación dónde queda esa madre? ¿Dónde estabas con Tannis? Sí, me hice completada, pero Tannis tiene una X Pues no sé qué hiciste, güey Mira, todos íbamos muy bien hasta que te desaliste, güey ¿Para qué caminar si puedes conducir? Mi papá decía que las ruedas valían más que las piernas Un plan, que era malrítico También la verdad que lo me asoja a ver FUERGA 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 Listo Con quien moriría el bebé Vasco, amigo Ah, yo te agarraste el rosita allí Es tu boca Es el más adoca, nosotros La que caray Uh, loro Uh, bravo ¿Qué logro te dio? Que le has encontrado Gracias Hay uno de... A ver si me conviene Z Regeneración de salud rápida ¿Pero tu escudo cuál es? ¿Cómo está? ¿Tu escudo tiene las flechitas en capacidad y velocidad de recarga hacia arriba? Capacidad 474 y velocidad de recarga 42 ¿Como que no te conviene o sea? Pues hay nada más, apúntale A mí me dice las flechitas abajo Quiere decir que mi escudo está más chafa El que está más chafa es el que traigo puesto ¿A ti cómo te sale? Ah, ya, ya, ya Las flechitas me marca hacia abajo Quiere decir que es peor que el que tengo, ¿no? Así es peor que el que tienes equipado Sí, sí Esa fue lo primero que les explique cuando empezamos el juego ¿Como qué? ¿Cómo te voy a hacer esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, es que ya las encontraste mira no pienso hablar contigo de nada hasta que te deshagas de esa plaga dice y me llaman y grillado que has hecho por mí aparte de abrirme un boquete en la valla y fuera de la elección que hay fuera de mi propiedad que te haga un favor qué pasó oyes y cuando ves un enemigo y le apuntas y ahí te dice hormiga araña web son los que están en la excavación y antes de llegar a tanis que te desee que les apegueras en la retaguardia porque están blindadas por enfrente por migraña no se puede elegir no sé no es mi problema con los demás y quieres que te haga un favor bueno como dice el refrán ahí hoy por ti mañana por mí esos intrusos están todo el día colocándose en mi propiedad busca mi tesoro sal de ahí acaba con ellos entonces hablaremos de lo que tú quieras de lo que tú quieres lo que pasa es que otra vez están sincronizadas malas misiones con las de nosotros yes entonces vas a tener que hacerlas otra vez todas estas hasta que te pongas bien bien al parejo porque no te pones bien el parejo con nosotros todo porque te desconectaste no te hubieras desconectado no hubieras hecho un pinche desmadre hazle como el goka que se las tuvo que aventar todas y ya se puso el parejo y ya no se ha vuelto a chafiar no te lo van a contar no 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 te las van a contar no te las van a contar porque alguna misión que que ya hicimos nosotros no la has hecho tú y ya desde ahí no avanza porque tienes que hacer esa camina debe tienes que hacer esa misión para es como perriquisito para desbloquear las demás hay más armas uuuh está hecho un que me gusta entonces como hay una misión con perrequisito no puedes seguir avanzando en mi historia porque te hace falta esta como digamos que tenemos que tenemos una ah cabrón que pedo ay ya tenemos tenemos una misión que te hace a ti falta y como no son las mismas y te hace a ti falta a nosotros ya le hicimos y tú no por eso ya el juego ya desde ahí ya no te deja avanzar porque es un pinche de una deje que te hace falta la del juego es medio hidratoso es medio hidratoso el juego en mi respecto no te lo voy a matar no te lo voy a matar matarnos yo ay ay aaa aah aaa aah ¡Ojo! ¡Tengo 12 días de Pandora! ¡Estoy bien! ¿También ha tenido un logro? ¿Dónde hay que entrar? ¿Dónde hay que entrar? ¡Sep! ¡Ah, ok! Le decía yo que el Peter ya salió para emparejarse, ¿no? ¡Ah! No sé, güey. Yo estoy aquí ocupado apuntándole a los enemigos, güey. ¿Qué idea es que? El DMC fue la vez más polígica. ¿Qué tal? 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 ¿Dónde hay que entrar? ¡No, no recorre! ¡Nada, nada! ¡No se corta! ¡Está contentado! ¡No es muy contentado! ¡Ah, que la mano del diablo salió, güey! Casi te he sido yo. No, no hay que emparejarse. Pues mejor que haga un chingo de misiones extra, güey. Que lo sobrepase, ya cuando se meta, pues ya, güey. Ya nos lleva... una que otra misión extra es que no sé qué pedo según eso ya se había puesto el corriente cuando yo estuve ayudando y dije ya si ya son todas y ahora resulta que le hacen falta pero desde un principio de la vista el juego de que la anfitrión va más avanzado en la historia es que vas atrasado en misiones y no te las va a contar y por eso es un pinche de madre si me está hablando y 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